Vamos a lo nuestro, a lo que nos convoca, que es dedicarnos a lo que tiene que ver con la salud y en esta oportunidad nuestra salud mental. Está con nosotros para poder hablar de este interesante tema, ¿verdad? David Proboste, que es del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Universidad de Concepción también. ¿Cómo estás? Es un placer, David, que hoy día puedas acompañarnos para tratar un tema que nos parece muy importante hoy día. Y siempre en realidad, pero es bueno que la gente ya comience a evidenciar que cuando hay algunos problemas psicológicos es muy bueno el poder tratarlos, encontrar causas y así tener un camino con menos mochilas emocionales. Muy agradecido de la invitación, creo que es importante y relevante tocar estos temas tan contingentes. Antes estábamos recién escuchando lo que está pasando con el biotren, cómo eso impacta a miles de personas que se están tratando de trasladar desde Coronel hacia Concepción, San Pedro. Y bueno, el día a día también, cómo genera este estrés que a veces sabemos administrar y otras veces un poco más dificultoso. Sí, sobre todo cuando se viene el fin de año y cuando muchas veces nos damos cuenta que quizás nuestro año no ha andado muy bien del todo, se viene el estrés de las compras, el estrés, cierto, del nuevo año, que justamente hace que la gente esté mucho más probablemente estresada. Y también nos gustaría también el poder tratar lo que es la depresión. ¿Cómo poder definir lo que es una depresión y cómo poder detectarla de mejor manera? A ver, yo creo que son varias cosas que se suman. Estamos recién saliendo de la zona más crítica de lo que fue una pandemia, que se define como una catástrofe donde hubo un impacto en nuestra salud mental. Y eso, siendo una catástrofe, se define como un proceso de recuperación prolongado. O sea, la pandemia todavía no termina, hace poquito tiempo atrás estábamos confinados, hay un tema económico mundial que nos está afectando. Y eso se suma, obviamente, a todas estas situaciones que usted comenta respecto de fin de año, situaciones de estrés. Y eso, obviamente, produce una sintomatología que a la larga a la persona va afectando. Y cuando eso se convierte en disfuncional, cuando la persona ya no puede funcionar dado lo que siente, obviamente nosotros hablamos de algo que debiéramos intervenir, observar con mayor detención si es que necesita algún tipo de apoyo. Ahí aparece el concepto de depresión, de estrés, de ansiedad. A nosotros igual nos gustaría hoy día poder comentar sobre cuando se normaliza una depresión. Y cuando estamos por la vida justamente con esta carga y no somos capaces ni siquiera de detectarla, hacer algo al respecto, sino que solamente se siente este dolor, se siente este problema, ¿no? Bueno, el trastorno depresivo se define como un estado permanente de ánimo bajo por un tiempo determinado que a la persona le genera esta sensación de disconfort. La persona siente que no está bien, que no quiere estar así y eso, obviamente, se traduce en un impacto en su estado de ánimo, en la percepción respecto de esa realidad en donde vemos, ¿cierto?, todo de una tensión que llamamos nosotros la depresiva, ya que está asociado, ¿cierto?, a desesperanza, tristeza, la habilidad emocional, donde afecta incluso nuestro sentido de la vida, cuestionarnos lo que hacemos, si estamos bien en el rumbo que estamos. Y eso, obviamente, interfiere en forma directa en todos los ámbitos en que nosotros nos movemos, o sea, en nuestra relación de pareja, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestro grupo social, donde ya nos empezamos como a aislar, como ya nos llama la atención cosas que habitualmente nos ayudaban a sobrellevar nuestra vida y ya dejan de llamarnos la atención, que eso es lo que nosotros definimos como la anedonia, la incapacidad de disfrutar las cosas que antes nos daban placer. También nos gustaría poder hablar sobre lo que es el trastorno de la personalidad y cómo poder también saber que estamos frente a un problema como este. Bueno, es otro tema que se puede relacionar de cierta manera porque, bueno, hay que saber que existen distintos tipos de personalidades, y lo normal hasta cierto punto es que nosotros tengamos rasgos de personalidad. O sea, yo estoy aquí en este programa y probablemente tengo que hacer todo, generar todos mis rasgos histriónicos para que la gente pueda entender lo que yo voy a decir. Pero existen muchos tipos de personalidad y es normal que nosotros tengamos rasgos. Cuando nosotros hablamos de trastorno de la personalidad, cuando alguno de estos rasgos se instalan en forma rígida, con una visión de la vida rígida en esa línea, y que eso nos genera un problema a nivel personal, individual, y cómo yo me relaciono con las personas. El trastorno de la personalidad es una entidad que está como definida en un porcentaje de un 10 a un 12% de la población. Y obviamente, dependiendo del tipo de personalidad, se define un tipo de trastorno. ¿Podríamos, me diría, plantear algunos trastornos que más quizás puede tener vida la gente en nuestro país o en nuestra región? A ver, los que más se han estudiado a nivel internacional son los que generan mayor tipo de impacto en la sociedad. Y entre esos, los dos más estudiados son el trastorno limítrofe de la personalidad, o borderline, como se dice, o límite, y está el trastorno antisocial de la personalidad por el impacto que genera la sociedad. Por ejemplo, la persona que tiene un perfil delincuencial y que en su personalidad funciona de esa manera, por ese impacto que genera nuestra sociedad, son los dos más estudiados, los que generan mayor tipo de disfuncionalidad social, por ejemplo. Vamos a ir dando una pincelada sobre temas que tengan relación al tema de la depresión, los trastornos y los problemas psicológicos. Me gustaría saber cuál es la importancia de tener programas como, o cobertura GES hoy día, para las personas que necesitan de tratamientos. ¿Y qué es, finalmente, este tipo de programas? Bueno, el GES es una garantía, como dice, explícita de salud, que nos asegura un acceso en un tiempo oportuno. O sea, qué nos sucedía antes era que un profesional, por ejemplo, del área de salud mental de un CESFAM, de atención primaria, derivaba a un paciente con algún diagnóstico GES o con algún diagnóstico, digamos, de salud mental, y eso se demoraba meses en que un especialista pudiera tener, ¿cierto?, la posibilidad de ver a esa persona. Con el GES lo que aseguramos es el acceso, ¿ya?, y también aseguramos el tratamiento. Eso significa que una persona que tiene una depresión o se sospecha de una depresión o otras enfermedades salud mental, como la esquizofrenia, un trastorno bipolar, el consumo de sustancia o demencia, que son los que están en nuestras áreas en el GES, tienen la posibilidad de acceder más rápido a la atención de especialidad. Entonces, el médico de la atención primaria deriva como una sospecha, eso se visa en el servicio de psiquiatría y se le da una prioridad distinta, y eso nos permite pesquisar a un tiempo más breve, digamos, las complicaciones y tratarlas, digamos, en ese sentido. Ahora, eso es lo ideal, digamos, o sea, eso es como lo ideal. O sea, tenemos una sobredemanda en ese sentido que nos exige como profesionales salud mental, por ejemplo, trabajar en sobrecupos para poder llegar a toda la población de cierta forma que necesita algún tipo de intervención de salud mental. ¿Qué pasa en el caso de nuestros niños? Si están con algunos problemas psicológicos depresivos, ¿cuáles son los pasos a seguir o los conductos que como padres deberíamos de planificar en la vida de ellos? ¿O psicólogos o psicopedagogos? ¿Cómo es la línea en la que debemos actuar siendo padres y teniendo pequeños que quizás estamos teniendo con ciertos rasgos de trastornos, de problemas, de personalidad o incluso de depresión? A ver, se hacen campañas de difusión a través de la atención primaria, en coordinación con las municipalidades, en colegios, donde se tiende o se intenta explicar algún tipo de sintomatología. Porque tampoco la idea es como patologizar todo lo que sentimos. O sea, es normal sentir pena, es normal a veces andar bajoneado, es normal a veces estar estresado, andar irritable. Entonces, habitualmente se hace una campaña como difusión de primero, post-pandemia, digamos, o en este periodo de la pandemia, en que hay síntomas que son esperables o comprensibles a lo que estamos viviendo y cuando son síntomas se convierten en una patología o la disfuncionalidad. Y ahí los niños tienen una parte importante en el sentido que la manifestación de ellos a veces es distinta a la de los adultos, digamos. Una depresión en un niño, probablemente yo no lo voy a ver en un estado de tristeza permanente, pero sí puedo ver alteraciones conductuales. ¿Cómo cuáles podrían darse? Por ejemplo, pueden llamar a los profesores del colegio, que el niño anda más irritable, que anda teniendo problemas con sus compañeros, que anda peleando, que de repente pelea y llora sin sentido. O podemos tener niños que empiezan con un mal rendimiento académico, donde no se están concentrando, están teniendo problemas con sus notas, por ejemplo, que es lo que uno puede visualizar. Y, bueno, los profesores ya con el tiempo han ido captando esa sintomatología y a veces hay esa conexión con los apoderados y les permiten. La puerta de entrada siempre en el sistema público es la atención primaria. O sea, para acceder a un tratamiento, ya sea de especialidad, el filtro es la atención primaria, donde hay profesionales que están capacitados como para detectar cuadros leves, moderados o severos. ¿En qué casos nuestros hijos deben de consultar al pediatra? ¿Esa derivación la hace el psicólogo? ¿Al pediatra? O sea, al psiquiatra. Ah, perdón, sí, al psiquiatra. ¿Esa derivación la hace el psicólogo en una primera instancia cuando conversa con ellos? ¿Y en qué casos, por lo general, es necesario la psiquiatría y algunos fármacos? Muy buena pregunta, porque claramente en la atención primaria existen programas de salud mental, donde hay equipos de profesionales con médico general, que está capacitado en área de salud mental, donde hay psicólogos, donde hay trabajadores sociales. Entonces, se hace un análisis como integral. Ahora, cuando la persona se deriva, digamos, a especialidad, es cuando alguno de estos profesionales detecta alguna condición que no se pueda manejar en la atención primaria, por la complejidad. Por ejemplo, hay muchas de nuestras patologías que se asocian a consumo de sustancia, o intentos o ideación suicida, o se asocian a síntomas más complejos, más graves. Entonces, este equipo tiende a derivar, o nosotros desde la psiquiatría hacemos una consultoría que se llama en la atención primaria, donde una vez al mes va un especialista con su equipo y se discuten los casos más complejos, y se decide ahí cuál requiere de atención de especialidad y se deriva rápidamente a una atención oportuna. Eso ocurre en todos los S.F.A.M. a nivel nacional. Y también plantear una enfermedad, un trastorno que es común también a nuestra población, que es la bipolaridad. ¿Cómo poder comentar, cierto?, cuáles son las principales características de este trastorno? Bueno, es una enfermedad compleja. El diagnóstico es de especialidad, entonces cuando se sospecha en atención primaria, esos pacientes deben ser derivados a especialistas. Como dice el nombre, bipolaridad, cierto, habla de dos polos. Que es el polo maníaco, eufórico, y el polo depresivo. Y hay distintas formas de presentación de la bipolaridad, el que comienza con manía, por ejemplo, o el que comienza en su episodio depresivo. Y también existen los episodios mixtos que se llaman, que transitan entre uno y dos, o los dos polos, digamos, en forma alternada. Entonces, cuando tenemos una persona que tiene, o que debuta en un episodio maníaco, son personas que generan tal nivel de euforia que no se pueden manejar en forma ambulatoria, necesitan estar hospitalizados hasta su estabilización. Y cuando debutan en el polo depresivo, a veces es complejo porque se tratan como depresión, no siendo una depresión, sino que en un episodio dentro de un contexto bipolaridad. Entonces, ahí nos pasa que van al psiquiatra, o van al médico, inician tratamiento antidepresivo, y se produce lo que se llama un viraje hacia el polo de la manía, porque esa persona rápidamente transitó hacia el otro polo por el efecto del fármaco, digamos. Sí. ¿Cómo poder reconocer si es que estamos justamente en frente a una depresión o episodios de bipolaridad? Es muy difícil. Es muy difícil hacer la diferenciación respecto a la sintomatología. Nosotros nos apoyamos, por ejemplo, en los antecedentes familiares. Si tenemos una depresión que nosotros caracterizamos como profunda, a lo que antiguamente se llamaba los síntomas como endógenos, digamos, y además teníamos ciertos antecedentes familiares de bipolaridad, nos obliga a nosotros a tener una mayor acuciosidad respecto de. Entonces, muchas veces hablamos con la familia, le decimos, mira, vamos a iniciar un tratamiento, pero hay que estar muy atentos a los cambios de la sintomatología que puede ocurrir. Pero diferenciar un episodio depresivo de una bipolaridad en un debut y de una depresión es muy difícil clínicamente. Es importante que los equipos médicos estén cohesionados, trabajando todos a la par en distintos casos como este, por ejemplo, psicólogo, psiquiatra, para más o menos ir en conjunto trabajando con el paciente. En el sistema público sí se da el trabajo en equipo, o sea, en la atención primaria se conforman equipos de trabajo multidisciplinario, digamos, y a nivel de especialidad también. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente, ese paciente, además de verlo el especialista, lo ve el psicólogo, lo ve el trabajador social o el terapeuta ocupacional cuando corresponde. A nivel privado, también existen grupos de trabajo, pero ahí se tiende más al trabajo como individual. Yo creo que el sistema público en ese sentido ha ido haciendo bien su trabajo. Obviamente siempre hay problemas de recursos, problemas de recursos humanos, de recursos físicos, pero sacando como esa dificultad se intenta hacer un trabajo en equipo en ese sentido. Ahora, algún consejo final que pudimos darles a padres, madres o personas que justamente están pasando con algún familiar, algún hijo, algún padre, problemas como este, para así quizás entregarles alguna palabra de más que de aliento para que puedan ellos en el fondo saber hacia dónde ir, cuáles son los primeros lugares donde debemos acudir, por ejemplo. O sea, usted lo decía hace un rato, o sea, la vida sana en ese sentido tiene mucha injerencia. Después de este periodo que pasamos de pandemia, donde estuvimos confinados, encerrados, que generó un impacto muy fuerte en grupos de poblaciones, como por ejemplo los adolescentes, los adultos mayores, que se vieron muy impactados, digamos, con el confinamiento, eso de cierta manera tiene que transitar hacia una vía de normalidad. Nuestra campaña es que los adultos mayores puedan volver a hacer su vía normal, volver a retomar, por ejemplo, los espacios que tenían en las municipalidades, en los consultorios, en los grupos de actividad física, por ejemplo, en los centros en los que participan los adultos mayores, hacer ese tránsito hacia esa normalidad. Ahora, yo pienso que en ese sentido, el concepto siempre que nosotros hablamos, respecto de la felicidad, por ejemplo, cómo se logra esa felicidad, o si es una utopía alcanzar esa felicidad, hay estudios que hablan, que son recientes, digamos, de un seguimiento que se hizo, o que se está haciendo durante 75 años de un grupo de personas, en cuáles son los síntomas, o cuál es la manera, de cierta forma, de alcanzar la felicidad. O sea, estamos claros que la felicidad no se alcanza ni con el dinero, ¿cierto?, ni con el poder, que son los dos grandes como ícono, digamos, que necesito dinero o poder para alcanzar esa felicidad. Pareciera ser que el llegar a estados de satisfacción o de tranquilidad o armonía tiene que ver más bien con lo relacional, cómo yo me relaciono con terceras personas. O sea, en el fondo el consejo es evitar el aislamiento, relacionarse. Cuando nosotros vemos una persona que se deprime, cuando nosotros vemos una esquizofrenia, por ejemplo, lo primero que vemos es el aislamiento. La persona tiende a aislarse, a encerrarse, en su habitación, en su casa. Entonces, siempre hay que tratar de salir de eso. Y por eso es importante, a veces es como los fines de semana, no se necesita mucho dinero para ir a una plaza, para ir a una playa. Tenemos un tremendo privilegio que estamos a pocos kilómetros de una playa. De todo, río, playa. De todo, todo, todo. Y eso nos ayuda. Río, mar, laguna. Y eso nos ayuda, digamos, a entrar en un proceso, digamos, de armonización, de equilibrio, que ha demostrado mucho más que, obviamente, el tratamiento de especialidad, fármaco y tanta intervención. Yo creo que nos quedamos con el mejor consejo también, que es justamente preocuparnos de nuestras relaciones, qué pasa justamente con nuestras emociones, que sin duda eso va a hacer que seamos mucho más felices que probablemente las compras, lo exagerado que muchas veces planteamos con respecto al dinero, etcétera. Así que te agradecemos por hoy día poder haber estado con nosotros, doctor. Es un gusto que tenga una increíble semana. Bien, pues igualmente para ustedes, ojalá que esto llegue, digamos, a la mayor cantidad de gente. Y como usted dice, o sea, esta vorágine, de repente los regalos, a veces nos consume un tiempo precioso de estar con personas y disfrutar lo que realmente es importante en la vida, que es como compartir sanamente. Súper de acuerdo. Así que nos quedamos entonces con esta conversación, que obviamente si quieres volver a verla, disfrutarla con la familia, presentársela a alguna persona que consideres que puede ser positivo, quedan alojadas en nuestras plataformas. ¡Gracias!